¡Nos están atacando! ¡Todos los sistemas disponibles! Sí, sí, señor. ¡Es bueno! ¡Nos están atacando! Todos hacia las emisoras. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Sí, sí, señor. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Tengo una vez porque si no vais a perder el tiempo de juego. Afirmativo. Preparad las armas. Motores a máxima potencia. ¡Nos están atacando! 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 ¿Cuándo? Bahías de carga bloqueadas. Mensaje recibido. Todos hacia las emisoras. Todos los sistemas disponibles. Preparad las armas. Dame un objetivo. Preparad las armas. ¡Nos están atacando! Preparad las armas. Motores a máxima potencia. Dame un objetivo. Afirmativo. Preparad las armas. Motores a máxima potencia. Dame un objetivo. Afirmativo. Preparad las armas. ¡Nos están atacando! 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 Capitán en dirección al puente. ¡Nos están atacando! 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 En espera. Listo para salir. Mensaje recibido. Preparad las armas. Afirmativo. Motores a máxima potencia. Afirmativo. ¡Nos están atacando! Capitán, en dirección al puente. Cuartel general. Capitán, en dirección al puente. Capitán, en dirección al puente. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Dame un objetivo! ¡Fobos está tomada, Mikann! ¡A la luna, general! Nuestro enemigo no nos respeta Así que debemos enseñarle a hacerlo Pues a la hora que nos vamos a ir Cuartel general, mantén el rumbo Cuartel general, para los botones Capitán en dirección al puente Hacia lo desconocido Prepara la cubierta de vuelo Hacia lo desconocido Capitán en dirección al puente Pon en marcha los propulsores Perfecto, el Yamato ha llegado El momento precífero Mensaje recibido ¡Nos están atacando! Capitán en dirección al puente Bueno, aguanto lo que he podido Ahora cuando empiece a Cuando ya he empezado a Cambiar cibles aquí y todo eso Preparad las armas Dame un objetivo Prepara la cubierta de vuelo Dame un objetivo Afirmativo Motores a máxima por las armas Afirmativo Dame un objetivo Motores a máxima por las armas Disfrutad de la poca paz Que te dirá Listo para salir ¡Nos están atacando! 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 Capitán, dirección al puente. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Hacia lo desconocido. Con combustible y lénito. Hacia lo desconocido. Ponen en marcha los propulsores. ¡Nos están atacando! Prepara la cubierta de vuelo. Sí, sí, señor. Cuartel general, mantén el rumbo. Bahías de carga bloqueadas y recibido. Listo para salir. Cuartel general. Prepara la cubierta. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! En espera. Mensaje recibido. Capitán, en dirección al puente. Sí, Mikann. El destino aguarda. Ya me había asustado. ¡Nos están atacando! Capitán, en dirección al puente. Mantén el rumbo. Prepara los motores. Cuédanse. Cuédanse. Érgelo. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Prepara la cubierta de vuelo. ¡Nos están atacando! Sí, sí, señor. Todos los sistemas disponibles. Cuartel general, con combustible y listo. Pon en marcha los propulsores. ¡Nos están atacando! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Prepara la cubierta de vuelo. Sí, sí, señor. ¡Nos están atacando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por los pelos! Creo que no... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos están atacando! Capitán en dirección al puente. Prepara los motores. Todos hacia las emisoras. Todos los sistemas disponibles. Cuartel General. Prepara los motores. Capitán en dirección al puente. Mantén el rumbo. Prepara los motores. Prepara los motores. Prepara los motores. ¡Nos están atacando! Con combustible examinando la zona. Pon en marcha los propulsores. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Nos están atacando! ¡Todo hacia las emisoras! ¡Nos están atacando! 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 Todos hacia las emisoras. Sí, sí, señor. Todos los sistemas disponibles. Sí, sí, señor. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡No paran de atacar! ¡Nos están atacando! 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 Es bueno. Es bueno. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Capitán en dirección al puente. Con combustible y listo. Pon en marcha los propulsores. Capitán, en dirección al puente. Capitán, en dirección al puente. Pon en marcha los propulsores. ¡Nos están atacando! Capitán, en dirección al puente. Para los motores. Mantén el rumbo. ¡Nos están atacando! Con combustible y listo. Pon en marcha los propulsores. Examinando la zona. Prepara los motores. Ten el rumbo. ¿Qué coño es eso? Pon en marcha los propulsores. Todos hacia las emisoras. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Todos los sistemas disponibles. Prepara la cubierta del portal. ¿Qué coño es eso? Para que si no me hubieran reventado. Si, si señor. ¿Qué coño es eso? ¡Nos están atacando! ¡Pone la zona los propulsores! ¡Examinando la zona! Prepara los motores. ¡Examinando la zona! Con combustible y listo. Hacia lo desconocido. Con combustible y listo. Cuartel general. Hacia lo desconocido. Capitán en dirección a la puerta. Capitán en dirección. Págalo. ¡Nos están atacando! Capitán en dirección. Capitán en dirección. Capitán en dirección. Capitán en dirección. ¿Todos hacia las emisoras? Sí, sí señor. Todos los sistemas disponibles. Sí, sí señor. Capitán en dirección. Capitán en dirección. Aquí. Todos hacia la semisora. Todos los sistemas disponibles. ¡Nos están atacando! Sí, sí, señor. Todos los sistemas disponibles. Sí, sí, señor. Todos los sistemas disponibles. ¡Suscríbete al canal! Todos hacia la semisora. Capitán en dirección al puente. ¡Prepara los motores! ¡¿Qué están atacando?! ¡Mantén el rumbo! ¡Prepara los motores! Capitán en dirección al puente. ¡Mantén el rumbo! ¡Prepara los motores! Cuartel general, mantén el rumbo. ¡Primada la cubierta de vuelo! ¡Cartel general, cartel general! ¡Mantén el rumbo! ¡Partel general, capitán en dirección al puente! ¡Primada la cubierta de vuelo! 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 Preparad las armas. Motores a máxima potencia. ¿Sí, comandante? ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Pueden sermelo! ¡Con combustible y listo! Pon en marcha los propulsores. ¡Pueden sermelo! ¡Listo! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡ ¡Nos están atacando! 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 Cruel Second! ¡Nos están estos meter nenas 1100 todas! ¡Nos están fijados! ¡Nos estánijnos que van a salir! Cuídense. 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 ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Élvelo! Cuídense. Se veía venir. Prepara los motores. ¡Nos están atacando! 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 Cuartel general, prepara la cubierta de vuelo. Todos los sistemas disponibles. ¡Nos están atacando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prepara la cubierta de vuelo. Todos los sistemas disponibles. Cuídense. 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 ¡Se están atagando! Cuídense. 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 El espera, rechimido. Afirmativo. Cuídense, el espera. 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 El espera, rechimido. El espera, afirmativo. El espera, afirmativo. El espera. Capitán, en general. El espera, al puente. El espera. El espera. Capitán, en dirección al puente. Perfecto. El espera. Ahora ya estamos a salvo.